Bueno, al mes de recibirse de ingeniero químico, consigue trabajo en una empresa química que tiene una unidad de cristalización de sulfato de cobre por evaporación, según el proceso descrito a continuación. Ingresan dos corrientes, la corriente F1 y la corriente F2, ingresan al mezclador, salen por la corriente F3, ingresan a un reactor, salen por la corriente F4 e ingresan a un evaporador. En el evaporador sale una parte que se evapora y por la otra, una parte que contiene más componente, el espesado, digamos, libre de fase líquida. Ingresa un filtro y del filtro salen dos corrientes, una corriente que explica en sólido y otra corriente por en sólidos. Acá ya tenemos todos los datos del proceso, sabemos que la corriente F1 tiene 100 kmol hora, está compuesta por una fracción molar de hidróxido de cobre de 0,028 y trazas de hidróxido de sodio de 1,8 por 10 a la menos 5, o sea que la corriente F1 es una corriente alcalina, contiene hidróxido de cobre e hidróxido de sodio en fase acuosa, y una corriente F2 de ácido sulfúrico diluido en agua al 10,2 por ciento. Se mantiene la acidez de las corrientes manteniendo una relación molar de 2,1 de ácido sulfúrico con respecto a los hidróxidos, entonces a la salida del mezclador tenemos que cumplir con una relación molar, eso quiere decir que el flujo molar de la corriente número 2 va a ir variando de acuerdo a los requerimientos de esa relación molar, y el flujo molar de la corriente F1 va a permanecer constante. La reacción de neutralización es muy rápida y se lleva a cabo hasta convertirse totalmente en los hidróxidos. Ahí lo que nos está mencionando es que la conversión de los hidróxidos en las dos reacciones es de uno, es completa. En la primera reacción sería para el hidróxido de cobre, y en la segunda reacción para el hidróxido de sodio. La solución formada en el reactor de neutralización es evaporada en el evaporador E2, donde se elimina agua por la corriente F6, precipitando sulfato de cobre, el cual se retira por la corriente F5. Tenemos una reacción que ocurre en el evaporador, que es la reacción de formación de sodios, formación del precipitado. Tenemos sulfato de cobre en fase líquida, que vamos a considerar como que reacciona, tiene un delta G de formación de fase líquida a fase sólida. Por lo tanto, si lo tratamos como una reacción, vamos a tener una matriz de coeficientes estequiométricos y una matriz de grado de avance de reacción. Y una conversión. En el evaporador cristaliza puro el 50% del sulfato de cobre que ingresa. Lo que nos menciona ahí es la conversión del sulfato de cobre que se da en el evaporador. Y se evapora el 50% del agua que ingresa. Esto es un parámetro de equipo que está asociado al evaporador. La corriente con sólido que sale del evaporador se filtra hasta obtener una torta con el 10% de humedad en base seca. Esto es un parámetro del filtro. Y el filtro retiene el 95% del sólido. Bueno, como ven, en este proceso tenemos dos equipos nuevos, dos operaciones unitarias nuevas, a la que va a tener un sistema de ecuaciones propio para cada uno de ellos. A medida que vamos a ir resolviendo, vamos a ver cuáles son las ecuaciones que se asocian a cada equipo y qué parámetros tenemos que tener en cuenta en cada uno de ellos. Bueno, el apartado A dice simular el balance de masa del proceso, completar el cuadro de balance de masa, y el apartado B menciona proponer a la empresa alguna forma de aumentar la producción manteniendo la cantidad ingresada de hidroxido de cobre, justificar cuantitativamente la mejor. Bien. Entonces, vamos a iniciar. Copié y pegué el ejercicio. Como les mencioné anteriormente. Voy a dar un poco de zoom así pueden ver mejor. Bien. En cuanto al apartado de propiedades termofísicas, solo vamos a necesitar el peso molecular. Las sustancias nosotros las vamos a sacar a partir de las reacciones. Entonces, vamos a la guía de trabajos prácticos y vemos qué sustancias tenemos. Tenemos agua, sulfato de cobre, ácido sulfúrico, hidroxido de cobre, hidroxido de sodio, el sulfato de cobre en estado sólido. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con el sulfato de sodio que está acá. Entonces tenemos 7 componentes que lo escribimos en la matriz de sustancias. El orden es indistinto. A diferencia de como hacíamos antes para balance de masa y energía, que teníamos una torre de separación, una torre de destilación, nosotros ordenábamos los componentes de acuerdo a su temperatura y producción creciente. Acá como no tenemos torre de destilación, el orden de los componentes es indistinto. Así que vamos, les voy mencionando uno por uno cada sustancia y así ustedes pueden ir copiando. Y vamos en la misma, vamos igual, vamos resolviendo el ejercicio de la misma manera. En la primera fila yo escribí al agua. En la segunda fila al hidróxido de cobre. La tercera fila es para el ácido sulfúrico. La cuarta fila para el sulfato de cobre. La quinta fila para el hidróxido de sodio. La sexta fila para el sulfato de sodio. Y la quinta fila para el sulfato de cobre sólido. Que sería sulfato de cobre penta hidratado. Es nuestro producto de interés. El peso molecular de cada uno de estos componentes. Lo podemos sacar de tabla periódica. Lo podemos, si nos acordamos del peso molecular de cada uno de los elementos, podemos realizar la suma, como ustedes prefieran. O pueden sacarlo también del libro de propiedades termofísicas RAUS. Bueno, para el agua es dieciocho. Para el hidróxido de cobre es noventa y siete punto cincuenta y seis. Para el ácido sulfúrico es de noventa y ocho punto cero ocho. Para el sulfato de cobre es ciento cincuenta y nueve punto cincuenta y cinco. Para el hidróxido de sodio es de cuarenta. Para el sulfato de cobre es de cuarenta y nueve punto cincuenta y nueve punto cincuenta y nueve. Esto es gramos sobre mol. Recuerden que si la corriente que les menciona que está en kilomol hora, es conveniente que las unidades le escriban como kilogramos sobre kilomol. Es lo mismo. Pero para tener mayor consistencia, si hacemos el producto de un kilomol por un kilogramos sobre kilomol, se va a poder eliminar el término de kilomol y quedaría la unidad de kilogramos. Bien, ahora al igual que como hacíamos en balance de masa, vamos a registrar todos los valores iniciales necesarios para efectuar el balance. Entonces escribimos datos. ¿Cuántos componentes tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El número de corrientes lo vemos del flow. Vemos que tenemos ocho corrientes. Mencionamos que para las filas de la matriz de flujo molares van a ir desde 1 hasta NC. Y el subíndice J de la matriz de flujo molares va a ir desde 1 hasta la cantidad de corriente que tengamos. Le vamos a dar un valor inicial a esa matriz. Y lo escribimos con una función G de X y Y con un valor de 1. Este valor, como ya saben ustedes, puede ser arbitrario. Puede ser 10, 15, 20, el que ustedes prefieran. Elaboramos la matriz de flujo molares por componente con sus valores iniciales, que en este caso todos los valores adoptan un valor de 1. Y para eso escribíamos F igual a matriz, y entre paréntesis escribimos NC. O sea, sus filas van a ser la cantidad de componentes, sus columnas van a ser la cantidad de corrientes, y su valor va a ser el valor inicial de 1. Ahora empezamos a fijar los datos correspondientes al mezclador. Para el mezclador tenemos como dato que ingresa una corriente F1 de 100 kmol por hora, con una composición de 0,028 de hidróxido de cobre, trazas de hidróxido de sodio de 1,8 por 10 a la menos 5 en una solución acuosa. Y una corriente F2, que desconocemos su cauda al molar, de ácido sulfúrico diluido en agua al 10,2%. Esto que nos menciona acá es la composición de la corriente 2, y lo que nos menciona arriba es la composición de la corriente 1. Bien, entonces escribimos el flujo molar que nos menciona, que es el flujo molar de la corriente 1, 100 kmol por hora. Escribimos su composición, que nos menciona que es 0,028 de hidróxido de cobre, y trazas de hidróxido de sodio, que sería 1,8 por 10 a la menos 5. Estos componentes se encuentran en una solución acuosa, por lo tanto, el resto de la composición va a ser agua. Entonces, la cantidad, la composición del agua en esa corriente va a ser 1 menos la composición de hidróxido de cobre, 0,028, menos la composición de hidróxido de sodio, que es 1,8 por 10 a la menos 5. Esto nos da un valor de 0,972, y es la composición del agua en la corriente número 1. Para la corriente número 2, teníamos que era ácido sulfúrico diluido en agua al 10,2%. Por lo tanto, para la fila del ácido sulfúrico, que es la fila 3, tenemos 0,102 en composición de ácido sulfúrico, y como está diluido en agua, va a ser 1 menos 0,102, nos da un valor de 0,898, que es la composición del agua en la corriente número 2. Otro dato que nos da respecto al mezclador, el enunciado es que se mantiene la acidez de las corrientes manteniendo una relación molar de 2,1 de ácido sulfúrico con respecto a los hidróxidos a la entrada del neutralizador R1. Entonces, el otro dato que nos menciona es la relación molar de 2,1, que sería que tenemos mayor cantidad de ácido sulfúrico respecto a los hidróxidos. 2,1 veces de ácido sulfúrico con respecto al hidróxido de sodio y al hidróxido de cobre. Eso después lo vamos a tener que plantear en la ecuación de balance de masa del mezclador. Lo otro que planteamos, si ustedes recuerdan, es para la primera columna de la matriz de flujos molares por componentes va a ser igual al producto entre el flujo molar de la corriente por su composición. Y estos son todos los datos, valores iniciales necesarios para el balance de masa del mezclador. Ahora nos vamos a los parámetros del reactor. A todos los datos que nos menciona el ejercicio. La reacción de neutralización es muy rápida y se lleva a cabo hasta convertirse totalmente los hidróxidos. Ahí, como les había mencionado antes, lo que está mencionando ahí es que la conversión del hidróxido de cobre y la del hidróxido de sodio en ambas reacciones es igual a 1. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que las reacciones estén balanceadas. Tal como están planteadas acá en el ejercicio, ambas reacciones están balanceadas. Entonces, copiamos las reacciones, generamos la matriz de coeficientes estiquiométricos por equipos, curras, columnas están asociadas a cada reacción. La reacción número 1 se corresponde con la columna número 1, la reacción número 2 se corresponde con la columna número 2 y cada fila de los coeficientes estiquiométricos se corresponde con cada componente. Una vez que nos aseguramos que la reacción se encuentra balanceada, escribimos los coeficientes estiquiométricos. Entonces, para el agua vemos que en la primera reacción se generan 2 moles, ponemos 2 positivos. En la segunda reacción también se generan 2 moles, corresponde un valor de 2. Para el hidróxido de cobre en la primera reacción se consume 1 mol en la primera reacción, por lo tanto da un valor de menos 1. en la segunda reacción no interviene, entonces escribimos un valor nulo de 0. Para el ácido sulfúrico vemos que en ambas reacciones, tanto en la 1 como en la 2, se consume un mol, entonces escribimos un valor de menos 1 para la primera y la segunda reacción. Para el sulfato de cobre se genera un mol en la primera reacción, en la segunda reacción no interviene. El hidróxido de sodio no interviene en la primera reacción, pero se consumen 2 moles en la segunda, entonces en la primera columna ponemos 0, en la segunda menos 2. El sulfato de sodio no interviene en la primera reacción, escribimos un valor de 0. y para la segunda reacción se genera un mol. Y el sulfato de cobre penta hidratado sólido que es nuestro producto de interés, en este reactor no se produce, por lo tanto no interviene en la primera ni en la segunda reacción. Si ustedes ven, yo escribí un valor a la matriz de coeficiente de este queométrico le puse un valor de 0.1. ¿Por qué lo escribí así? Porque vamos a tener como les había anticipado para el evaporador también coeficientes de este queométrico y también grado de avance de reacción. Entonces el punto 1 es para mencionar que estoy hablando del reactor, de los coeficientes de este queométricos del reactor y cuando llegue al evaporador le voy a escribir punto 2 para hacer referencia de que estoy hablando de los coeficientes de este queométricos del evaporador y el grado de avance de reacción del evaporador. El grado de avance de reacción le damos un valor inicial de 1 también y teníamos tantas filas como reacciones tengamos. En este caso tenemos dos reacciones así que vamos a tener dos filas. La conversión del componente número 2 lo escribí como la conversión punto 2 del hidróxido de cobre de cobre que ya les había mencionado que era completa era igual a 1 y la conversión del hidróxido de sodio que es nuestro componente número 5 también es completa y adopta un valor de 1. Ahora vamos a escribir los parámetros y valores iniciales que se corresponden con el evaporador. Si continuamos leyendo dice la solución formada en el reactor de neutralización es evaporada en el evaporador E2 donde se elimina agua pura por la corriente F6 precipitando sulfato de cobre el cual se retira por la corriente F5. Acá nos menciona cuál es la reacción que se produce para la producción del sulfato de cobre sólido. Ustedes sabieron en el teórico que hay dos formas dos mecanismos para generar sólidos. Un mecanismo es por un incremento de temperatura que genera que la fase líquida se evapore y se concentre y se sature la fase sólida que es este caso por incremento de temperatura y otro mecanismo es por un cristalizador en donde se produce una reducción de la temperatura eso genera una saturación un incremento de la concentración de la fase sólida y se generan los cristales. Bueno en este caso trabajamos con el evaporador en el evaporador cristaliza puro el 50% del sulfato de cobre que ingresa esto que menciona acá es la conversión del sulfato de cobre y se evapora el 50% del agua que ingresa esto es un parámetro del evaporador que va a diferir dependiendo cada tipo de evaporador con el que se trabaje lo que nos menciona acá es una tasa de evaporación lo vamos a escribir nosotros que es la cantidad de agua que se elimina del evaporador bien ¿cómo escribimos todo esto? primero escribimos la reacción de formación de sólidos lo trabajamos como si fuera un reactor por lo tanto vamos a escribir los coeficientes estequiométricos y vamos a escribir también un grado de avance los coeficientes estequiométricos les vamos a poner la letra que le asignábamos siempre punto 2 para el agua el agua se generan se consumen 5 moles de agua por lo tanto escribimos menos 5 para el sulfato de cobre se consume un mol escribimos menos 1 y se genera un mol de sulfato de cobre pentehidratado escribimos un valor de 1 en la matriz de coeficientes estequiométricos en grado de avance escribimos la E punto 2 y también le asignamos un valor de 1 si tuviésemos más de una reacción tendríamos dos filas pero en este caso tenemos una sola reacción otro de los datos que teníamos era que el componente número 4 que es el sulfato de cobre se convierte al 50% es decir que el 50% del sulfato de cobre se genera sulfato de cobre sólido entonces esa es la conversión 0.5 escribimos la tasa de evaporación también de 0.5 que la mencionaba se evapora el 50% del agua que ingresa y también nos menciona que la corriente de salida es decir la corriente número 6 la corriente que sale del evaporador se compone de agua pura entonces la composición de esa corriente es de agua pura escribimos 1 en el agua me detengo un rato porque estos parámetros son nuevos estos parámetros de equipo son nuevos para ustedes sepan que lo nuevo que surge acá es la tasa de evaporación que es necesario tenerla es un parámetro de equipo necesario porque nosotros tenemos una corriente F4 sale una corriente F5 pero necesito tener más información respecto a la otra corriente de salida en cuanto a su caudal molar en cuanto a su caudal molar y a su composición es por eso que añadimos estos dos parámetros nuevos para el evaporador ahora vamos al filtro que no presenta muchos parámetros sino que simplemente en el enunciado nos menciona la corriente con sólidos que sale el evaporador se filtra hasta obtener una torta con el 10% de humedad en base seca y el filtro retiene el 95% del sólido entonces la humedad de la torta que se genera la torta es rica en sólidos es de 0,1% es del 10% es decir a 0,1 humedad de la torta en base seca y la retención es decir si tenemos el filtro ingresa por acá una corriente con fase líquida fase sólida retiene el 95% de los sólidos los retiene por la corriente F7 y el 5% restante sale como sólido suspendido por la corriente número 8 a eso hace referencia con que retiene el 95% de los sólidos que ingresa el filtro cuanto más alto más grande sea ese número mayor es la eficiencia del filtro bien estos son los dos parámetros nuevos tanto por el filtro como por el evaporador y lo que continúa ustedes ya lo saben hacer es balance de masa por equipo con operaciones unitarias ya conocidas entonces escribimos FF igual a F para fijar aquellos valores que son fijos que son datos en el problema en este caso el flujo molar por componente de la primera corriente de la corriente número 1 es fijo es conocido comenzamos con la resolución escribimos given nos aseguramos que esté el origen en 1 podemos hacerlo acá desde la opción de worksheet options o escribir origin igual a 1 y empezamos a escribir el sistema de ecuaciones para el mezclador la corriente número 1 es conocida es dato entonces escribimos FF1 más la corriente 2 F2 es igual a la corriente que sale la corriente número 3 y como ustedes saben para el mezclador yo necesito conocer todas sus entradas necesito conocer completamente la corriente número 1 es decir flujo molar y composición y también necesito conocer el flujo molar y composición de la corriente número 2 para poder hacer el balance de masa como desconocemos el flujo molar de la corriente de la corriente número 2 fijamos su composición que también es conocida con esta ecuación esta ecuación lo que nos dice es que la composición de la corriente 2 es igual al flujo molar por componente de la corriente número 2 dividido el flujo molar total de la corriente número 2 y establecemos un parámetro de equipo para que el flujo molar total de la corriente número 2 se ajuste de acuerdo a ese requerimiento en este caso vamos a decir que el componente número 3 a la salida es decir el ácido sulfúrico a la salida va a ser 2.1 veces el flujo molar del componente número 2 que es el hidróxido de cobre y el hidróxido de sodio ¿si? entonces el caudal molar de la corriente número 2 se va a ajustar va a ir variando para satisfacer esta restricción de relación molar que el flujo la cantidad de ácido sulfúrico que haya en la salida del mezclador sea 2.1 veces mayor a la cantidad al flujo de hidróxidos en la corriente número 3 lo nuevo acá con respecto a lo que veníamos haciendo antes lo hacíamos con respecto a un solo componente acá el enunciado del ejercicio nos menciona que se mantiene la acidez de las corrientes manteniendo una relación molar de 2.1 de ácido sulfúrico con respecto a los hidróxidos es decir al hidróxido de cobre y al hidróxido de sodio entonces escribimos ambos componentes sumados hasta acá venimos bien ¿alguna duda? ¿puedo continuar? Profe ¿no modifican nada que el hidróxido de cobre tenga 2 hidróxidos digamos 2 grupos hidróxidos? ¿cómo que el hidróxido de cobre tenga 2 hidróxidos? porque el hidróxido de cobre tiene 2 partes o sea vos decís que se disocia y se disocia una cosa en cobre y en oxidrilos claro y cada uno tiene un aporte si eso no modifica nada eso que está planteando es correcto de hecho los simuladores plantean la disociación de cobre por un lado de hidróxido por el otro y lo mismo para el ácido sulfúrico del guión sulfato y del guión y del protón por otro lado eso es lo que hacen los simuladores en la realidad es decir en la matriz de sustancias en vez de tener 7 componentes tienen todas las disociaciones y calculan el aporte de cada disociación nosotros no lo vamos a hacer porque sería muy complejo para el cálculo entonces consideramos directamente el hidróxido de cobre y el hidróxido de sólido por componente como lo veníamos haciendo hasta ahora listo gracias de nada bien puedo continuar vamos al reactor el reactor es conocido para ustedes ya resolvimos varios y nosotros lo que decíamos lo que sale es igual es igual a lo que ingresa más lo que se genera y teníamos un parámetro de acuerdo a cuántas reacciones nosotros tengamos si tenemos dos reacciones vamos a necesitar dos parámetros que pueden ser la conversión la selectividad o el rendimiento en este caso en este caso tenemos los dos parámetros que están dados por la conversión y tenemos la ecuación de balance de masa por componente que sería F4 es igual a F3 más nu por épsilon que en este caso nu punto 1 y épsilon punto 1 porque estamos haciendo referencia al reactor a los coeficientes estequiométricos del reactor y al grado de avance correspondiente al reactor en cuanto a la conversión mencionamos que la conversión del componente número 2 que era el sulfato de cobre no, el hidróxido de cobre era completa era igual a 1 entonces era lo que ingresa menos lo que sale sobre lo que ingresa lo que ingresa de hidróxido de cobre por la corriente número 3 menos lo que sale de hidróxido de cobre por la corriente número 4 sobre lo que ingresa de hidróxido de cobre es igual a 1 lo mismo planteamos para el hidróxido de sodio y también su conversión es completa lo que ingresa de hidróxido de sodio por la corriente número 3 menos lo que sale de hidróxido de sodio por la corriente número 4 sobre lo que ingresa bueno este sería el sistema de adecuaciones que se aplica al reactor vamos al evaporador en el evaporador le vamos a trabajar también con una reacción la reacción de formación del sulfato de cobre sólido por lo tanto vamos a plantear su ecuación de balance de masa por componente de la misma manera que planteamos para un reactor con la diferencia que tenemos dos salidas y una entrada se fijan en la gráfica tenemos dos salidas que es la corriente 5 la 6 y una única entrada que es la corriente 4 entonces lo que sale que sería el flujo molar por componente de la corriente 5 más el flujo molar de la corriente 6 es igual a lo que ingresa que es el flujo molar por componente de la corriente 4 más lo que se genera que es la matriz de coeficiente este queométrico asociada al evaporador que le pusimos punto 2 multiplicada por el grado de avance asociado al evaporador que le pusimos punto 2 esta sería la ecuación de balance de masa por componente del evaporador similar a la de un reactor con la diferencia que tenemos dos salidas bien ahora vamos con el parámetro de reacción el parámetro de reacción está dado por la conversión la conversión del componente número 4 es el sulfato de cobre y era un 50% entonces la conversión nosotros lo que planteamos era lo que ingresa menos lo que sale sobre lo que ingresa lo que ingresa de sulfato de cobre F subíndice 4 4 menos lo que sale de sulfato de cobre que sería F subíndice 4 5 más F subíndice 4 6 porque tenemos dos salidas una salida por la corriente 5 y otra salida por la corriente 6 dividido lo que ingresa de sulfato de cobre por la corriente número 4 F subíndice 4 4 bien ya caracterizamos todo lo que respecta a la reacción que se produce en el evaporador a la reacción de formación de solios ahora vamos a caracterizar a la corriente de salida del evaporador que es la corriente número 6 necesitamos más parámetros y datos respecto a esa corriente por un lado tenemos que esa corriente es de agua pura y fijamos su composición decimos que el flujo molar por componente de la corriente 6 dividido el flujo molar total de la corriente 6 es igual a su composición con esta ecuación nosotros fijamos la composición de la corriente número 6 que es de agua pura y mencionamos la tasa de evaporación la tasa de evaporación es un porcentaje de lo que ingresa sale por la corriente 6 es decir F subíndice matricial 1 6 es decir el agua porque es agua lo que sale por la corriente número 6 el agua es el 50% del agua que ingresa al evaporador F subíndice matricial 1 4 ¿si? entonces para que tengan en cuenta un evaporador genera una reacción de formación de sólidos lo trabajamos como un reactor por lo tanto vamos a necesitar tantos parámetros como reacciones tengamos en este caso tenemos una reacción tenemos un parámetro ese parámetro es la conversión y planteamos su ecuación de balanza de masa por componente con la diferencia de un reactor es que tenemos dos salidas y una única entrada otro parámetro que necesitamos en el evaporador es caracterizar a la corriente que sale del mismo una de las salidas puede ser la salida que es ríquida rica en el sólido recién formado o la otra salida que es rica en el agua evaporada cualquiera de las dos la que nos menciona el ejercicio en este caso nos menciona todos los datos necesarios de la corriente número 6 que es la corriente rica en agua que se evapora y nos menciona su composición debemos fijar esa composición de la corriente y debemos fijar el porcentaje de evaporación bien ahora vamos al filtro el filtro es una operación nueva para nosotros también y lo vamos a trabajar de la siguiente manera hacemos el balance de masa por componente como sabemos hacerlo la corriente número 5 es igual lo que ingresa es igual a lo que sale sería F5 igual a F8 más F7 por un lado por otro lado nos mencionaba dos parámetros con respecto al filtro por un lado nos decía que el filtro retiene el 95% de sólido entonces nos centramos en nuestra corriente rica en sólido que es la corriente número 7 y decimos que el sólido que es nuestro componente número 7 en la corriente número 5 es el 95% de lo que hay en la corriente número 7 ¿si? el filtro retiene el 95% del sólido entonces en nuestra corriente número 7 decimos que el sólido el sulfato de cobre sólido es el 95% de lo que hay en nuestra corriente número 5 y eso lo escribimos con el producto de 0.95 por F subíndice matricial 7.5 igual a F subíndice matricial 7.7 el otro parámetro que nos mencionaba es que era la humedad de la torta que se obtenía por la corriente f7 y nos decía que era en base seca ¿a qué hace referencia que sea en base seca? es que el denominador de dicho cociente es el sólido seco de nuestro interés y como este parámetro de humedad ya lo van a ver en la materia que van a tener el año que viene que es operaciones unitarias 2 es un cociente entre la masa de agua dividido la masa de sólido seco no lo vamos a trabajar con los flujos molares sino con los flujos másicos lo vamos a trabajar entonces vamos a decir que la humedad es la masa de agua dividida la masa de sólido seco cuanto mayor sea la cantidad de sólido seco menor va a ser este valor de humedad y para escribirlo en masa lo que hacemos es el flujo molar del agua en la corriente número 7 multiplicada por el peso molecular del agua es el flujo másico de agua es la masa de agua que nosotros tenemos la corriente 6 dividido el flujo molar del componente 7 que es el sulfato de cobre sólido multiplicado por el peso molecular del sulfato de cobre sólido obtenemos obtenemos la masa de sulfato de cobre sólido y el cociente entre ambos es la humedad entonces ahí ya tenemos detallados los dos parámetros asociados al filtro lo que sigue es muy simple ustedes vieron la semana pasada en el teórico que la corriente que ingresa al filtro en que se diferencia un filtro de un separador el separador ingresa una corriente y la divide en dos ambas corrientes de salida tienen la misma composición difieren en sus caudales en sus flujos molares en un filtro es similar ingresa una corriente y salen dos ambas difieren en sus caudales difieren en la composición de sólido porque una tiene mayor concentración de sólido seco y la otra menos concentración pero el resto de los componentes la composición del resto de los componentes es la misma entonces esto lo escribimos de la siguiente manera la concentración de hidróxido de cobre de ácido sulfúrico de sulfato de cobre de hidróxido de sodio y de sulfato de sodio va a ser la misma en la corriente número 8 y en la corriente número 7 la única diferencia es que la corriente número 7 es rica en sólidos tiene una alta concentración de sólidos y la corriente número 8 es pobre en sólidos el resto de los componentes tienen la misma composición a eso lo escribimos de la siguiente manera para el componente número 2 que es el hidróxido de cobre F sub índice 2 8 dividido yo lo escribí como producto acá por una cuestión de que Matcat no converge cuando tenemos cocientes cercanos a cero cuando tenemos el denominador de una fracción cercana a cero entonces lo escribo como producto pero lo que escribí acá es la composición el flujo molar del componente 2 en la corriente 8 es decir el flujo molar del hidróxido de cobre dividido el flujo molar total de la corriente número 8 que lo escribo como la sumatoria la sumatoria que usé está acá en en cálculo es este valor de sumatoria menciono que vaya desde las y filas inicia en 1 y haga la sumatoria hasta el componente número 6 es decir que sume todos los componentes excepto el número 7 que es el sólido es nuestro componente que varía su composición que queda retenido el resto de los componentes que lo sumen entonces va a ser la sumatoria de todos los componentes desde el 1 hasta el 6 en la corriente número 8 que visto de otra forma esto que está acá es igual sería igual al flujo molar total de la corriente número 8 sin el componente sólido entonces voy de nuevo yo lo que expreso es que la composición en la corriente número 8 del resto de los componentes exceptuando el sólido es igual entonces el flujo molar del componente número 2 dividido el flujo molar total que es esta sumatoria es igual al flujo molar del componente número 2 en la corriente 7 dividido el flujo molar total en la corriente número 7 visto de otra forma es lo mismo que decir la composición del componente número 2 en la corriente número 8 es igual a la composición del componente número 2 en la corriente número 7 lo único que yo tengo que plantear esta sumatoria si o si porque tengo que no tengo que considerar al componente sólido porque es el que queda retenido bien debo aplicar lo mismo para el resto de los componentes para el 3 el 4 el 5 y el 6 entonces pueden copiar y pegar la misma ecuación y ir cambiando los valores vamos con el 3 el flujo molar del componente 3 en la corriente 8 dividido el flujo molar total de la corriente número 8 es igual al flujo molar del componente 3 en la corriente 7 dividido el flujo molar total de la corriente 3 la composición del componente 3 en la corriente 8 es igual a la composición del componente 3 en la corriente 7 lo mismo para el componente 4 por el componente 5 y por el componente 6. El agua, que es el componente 1, y el sulfato de cobre, que es el componente sólido, no son considerados debido a que ya están, o sea, con este parámetro de equipo, nosotros ya garantizamos el análisis de grado de libertad y ya garantizamos una consistencia en el cálculo. Ya aportamos los datos necesarios de flujo molar de agua y de flujo molar de sólido en cada corriente. Bien, acá me preguntan, en caso de que el sólido sea el componente número 4, la sumatoria la tengo que hacer desde 1 a 3 y después de 5 a 7, ¿es correcto? Sí, es por eso que es conveniente ubicar el componente sólido en la última fila de la matriz de sustancias, porque si no tendríamos que hacer dos sumatorias, una sumatoria hasta el componente de 1 hasta 3, sin considerar el 4, y después del 5 al 7, tal como está planteado. Para que tengan en cuenta, es conveniente siempre ubicar los sólidos en la última fila. Y esta operación unitaria de filtrado la van a ver el año que viene también en operaciones 1. Y también es muy probable que si ustedes en la tesis tienen que realizar una operación de filtrado, más que nada lo que les enseñamos ahora es para que ustedes puedan aplicar estas ecuaciones si cuentan con un filtro en su proceso de tesis. Porque nos encontramos con muchas consultas últimamente de compañeros de ustedes que plantean en sus tesis un filtro y no saben cómo realizar el balance de esas operaciones con sólido. Entonces es muy importante que ustedes aprendan cómo aplicar este sistema de ecuaciones en un filtro. Bien, este sería todo el paquete de sistemas de ecuaciones necesarios para el filtro. Al igual que hacíamos antes, una vez que tenemos todo el sistema de ecuaciones para cada uno de los equipos, podemos plantear la solución. F, llamamos a que calcule MatCat la matriz F de flujos molares total, flujos molares por componente, el grado de avance para el reactor, el grado de avance para el evaporador, que abre los valores. Acá tenemos la matriz de flujos molares por componente. Para tener en cuenta nuestro componente número sólido, acá vemos que en la corriente número 5 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corrientes. Y vemos que en la corriente número 7 tenemos el mayor porcentaje de sólidos, y en la corriente número 8 el menor porcentaje de sólidos. La corriente número 8 es una corriente que es rica en fase acuosa, pobre en fase líquida, y todos los componentes que se encuentran en fase acuosa están en mayor porcentaje, es decir, que hay mayor caudal de los componentes en fase acuosa con respecto a los componentes en fase sólida. Y también deberíamos ver que la composición de la corriente 7 y 8 es igual, es la misma para el resto de los componentes, es decir, para el hidróxido de cobre, para el ácido sulfúrico, el sulfato de cobre, el hidróxido de sodio y el sulfato de sodio. Debería ser la misma en la corriente número 7 y en la corriente número 8. Bien, acá tenemos grados de avance positivos, eso nos garantiza que el balance está bien hecho. Si tuviésemos grados de avance negativo deberíamos dudar porque se estaría consumiendo, el reactivo en vez de consumirse estaría produciéndose y el producto en vez de generarse estaría consumiéndose. Bien, y lo otro que planteaba el ejercicio es proponer a la empresa alguna forma de aumentar la producción manteniendo la cantidad ingresada de hidróxido de cobre y justificar cuantitativamente la mejor. Bien, si nos ponemos a ver la matriz de flujos molares por componentes vemos que por la corriente número 6 escribimos acá sustancias perdón, por la corriente número 8 la última corriente tenemos alta concentración de ácido sulfúrico que es uno de nuestros reactivos tenemos alta concentración de sulfato de cobre que es otro de nuestros reactivos de interés una forma de optimizar el proceso sería a la corriente F8 a la salida añadir un splitter introducir una purga y recircular al mezclador nuevamente de esta manera estaríamos aprovechando los reactivos que son el ácido sulfúrico y el sulfato de cobre lo recirculamos y de esta forma evitamos que se tiren o se desperdicien nuestros reactivos que son de interés y obtendríamos mayor producción acá se lo escribí para que ustedes puedan verlo lo copien y lo tengan y lo tengan en cuenta se observa que la corriente F8 cuenta con un flujo molar alto de ácido sulfúrico que es reactivo para la síntesis de sulfato de cobre y a su vez se cuenta con un flujo molar de alto de sulfato de cobre que es el reactivo para la síntesis del sólido de interés por lo que colocar un splitter y recircular la corriente F7 F8 perdón acá es F8 incrementaría la producción